Este domingo, en Muy Viajera, el vuelo se detiene al norte de Tailandia y visitamos Chiang Mai. Descubrimos la impresionante fusión de la paz y tranquilidad de sus templos con el ritmo de sus mercados, en la ciudad conocida como La Rosa del Norte. Recorremos campos de Rosales y nos empapamos de sus costumbres en la aldea Maekampong. Murallas, templos, paseos en balsas de bambú, rodeados por la imponente naturaleza del continente asiático. Los mejores tips de viaje están en Muy Viajera, con Meme Castro. Este domingo a las 15.30 por C5N.